Yo no sé si fui yo quien me acostumbré Ha pasado el tiempo y el amor se fue Estamos tan alejados que ya nadie nos ve Ya me cansé hasta que llegué Mmm, yo sé que te duele Mmm, a mí no me duele Mmm, yo sé que te duele Mmm, pero a mí no me duele No siento na' cuando te beso Tú lo has notado contigo, ya ni me expreso Te lo digo por si algún día no regreso Ya me cansé, no estoy pa' eso, no Quiero un amor verdadero De esos que se ven el 14 de febrero Contigo no se puede siéndote sincero He intentado todo pero ya no te quiero Buscaba felicidad pero contigo no era Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela Buscaba felicidad pero contigo no era Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela Mmm, yo sé que te duele Mmm, a mí no me duele Mmm, yo sé que te duele Mmm, pero a mí no me duele Yo no sé si fui yo quien me acostumbré Ha pasado el tiempo y el amor se fue Estamos tan alejados que ya nadie nos ve Ya me cansé hasta que llegué ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!